¡Suscríbete al canal! 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 ya estos, estos que compramos todo esto va a ir así y ya toda esta pared va a ser de planta pues ya quedó la pared, así se ve y ahora sí les voy a enseñar cómo quedó la casa completa decorada todavía nos falta el nacimiento y nos falta una fogata que pedimos pero eso lo verán en los vlogs anteriores porque llega creo que el 4 o el 5 algo así más o menos creo y me falta hacer el nacimiento pero tengo mucha vloguera de hacerlo hoy mañana posiblemente lo hagamos espero les haya gustado este primer vlog de la Navidad y nos vemos mañana a las 8 primero Dios crucemos los dedos de que esté el video listo para mañana a las 8 no se les olvide de suscribirse aquí a mi canal darle like a este video si es que les gustó y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y ahora sí chicos sin más por el momento nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!